¿Qué pasa gente de YouTube? ¿Cómo están? Este es un nuevo video para el canal y seguimos aquí chicos rumbo a Ciudad Puntera. Nos queda un tramo demasiado corto, así que creo que es el último entrenador. A ver, no se ven muchos más de lejos, así que espero, espero y deseo que se llegue pronto. A ver, vamos a darle, vamos a darle un polvo, no, un polvo de energía no, algo que tenga más poción máxima. Ah, es que no la quiero gastar. Vamos a ir, bueno, con una super poción a Toxtricity y le damos otra poción y ya estaría listo chicos. Vamos a empezar con Toxtricity, vamos a quitar a Centiskorch y a ver que se cuece chicos. Estoy muy emocionado, ya quiero llegar chicos a Ciudad Puntera, estoy emocionado sobre todo por la Liga Pokémon. ¿Qué me dices tú, abuelo? Me basta verte para saber que hay algo extraordinario en ti. Es que eso lo sabemos todos. A ver, ¿qué me sacas compañero Gregorio? ¿Qué nombre tan peculiar, no crees? Darmanitan. Uh, Darmanitan, me gusta mucho Darmanitan de la forma galar, en serio. Y según tengo entendido, es muy fuerte, eh. Me gusta, me gusta. A ver, vamos a hacer el amplificador, a ver qué tal. Nivel 46, tampoco creo que sea mucho problema. Mofa es más veloz que yo. Interesante, interesante. Mofa no me interesa. Y amplificador debería quitar más de la mitad de la vida, mínimo. Oh, ahí está, me mata. Es que Doctor City es muy fuerte ya, o sea, todavía no me lo creo lo fuerte que es. Sube a nivel 50, perfecto. Ya todo el equipo está a más de 50 chicos, eso me pone más que con una sonrisa en la cara. Ahí está. Uh, no alcancé a leer. No alcancé a leer por imbécil. ¿Qué me sacas? Falinks. Oh, Falinks. A ver, Falinks. Vamos a cambiar a Corving Knight y debería matarlo. Ah, no alcancé a leer Falinks, ok. No importa, no importa chicos. Vamos con Corving Knight y debería matarlo. ¿Qué me haces Falinks? Falinks me hace nerviosismo, ok. No me interesa. Me hace a Bocajar. Uh, esto va a haber. Ah, tampoco tanto. Me culie, me culie, pero al final no pasó nada chicos. O sea, baja de defensa y defensa especial, perfecto. Así que estamos más que seguros que el picoteo le va a matar. Ah, no, ya no tengo picoteo. O picotadadro, cierto. No sé por qué me confundo. Picotadadro, perfecto. No hace falta ni que haga pájaro osado. Con picotadadro debería bastar, perfecto. Ahí está. Falinks muertos. Están curiosos, la verdad. No sé por qué son 5. Eh, está raro. Son como los Execute, ¿no? Ahí está, el granizo me golpea, ok. Siempre tiene que estar castrando. Grablock. Vamos a seguir luchando. Y vamos a hacerle pájaro osado. Creo que nunca hemos visto pájaro osado, chicos. Vamos a ver qué tal es la animación. Pájaro osado, ahí está. Corvik Knight. Pájaro osado. Uh, parece que se prende en fuego, eh. Uh, se momó, se momó. Me gusta, me gusta. Grablock fuera, pero me voy a lastimar yo solo. Uh, quito mucho, eh. Quitó putas mucho. No importa, no importa. Arisco, trócata, Gregorio. No cae duda que tus Pokémon son realmente extraordinarios. Ya lo sé, hombre. Y si no los entreno yo, no serían tan buenos. Uh. Combate doble, chicos. Esto me da miedo. Me da puto miedo. Vamos a... No vamos a curar a Toxtricity. Ahí yo digo que sí, aguanta. Y vamos con Toxtricity y Santiscorce. El dúo dinámico, chicos, ya sabemos. Aquí está la pareja. Está en todas las partes de Galar. Es como la de Joven. Nos volvemos a ver. Ya te queda poco para alcanzar tu objetivo. Déjanos comprobar lo fuerte que te has hecho. Son como reporteros, ¿no? Un buen entrenador con Pokémon Madios. Se queda genial en la pantalla. Reportero del aire. A ver. Periodistas Martina y Manel. Me desafían perfecto. No me importa. Y que me envías Heliodisk y Klingklank. Ok, no debería tener tanto problema. Toxtricity y Santiscorce nos sufren frente a ellos. Así que no me preocupa. Está granizando. Ok, no me importa. ¿Qué le podría hacer? Vamos a hacerle ácido a los dos. Sé que no la fue a Klingklank, pero para hacerle al Heliodisk. Y rueda de fuego. Trueno. ¡Uh, trueno! ¡Uh, buena Santiscorce! Si no hubiera sufrido, ¿eh? Ahí está el ácido. Ok. No le quita mucho, ¿cierto? A ver, chirrido. Esto es duro. Chirrido a Toxtricity. Ok. Te lo compro, te lo compro, Klingklank. Ahí está. Rueda de fuego. ¿Le debería matar? No creo que lo aguante, la verdad. Y si lo aguanta va a ser por nada. ¡Uh! Me esperaba un poco más de daño, ¿eh? Pero bueno. No va a morir este turno, ni siquiera por el granizo. A ver. Me da puto miedo este Klingklank. Quizá de qué me puede hacer. A ver, vamos con amplificador. Sí, vamos con amplificador. Y vamos con... Rueda de fuego a Heliodisk. Sí, a Heliodisk. Perfecto. Tengo miedo de que Heliodisk... ¡Uh! Buffetón lo va a doler. No, no tanto. Tengo miedo de que Heliodisk tenga absorber electricidad. Si lo tiene, me jode. Amplificador. ¡No lo falla! ¡Perfecto! Oh, no lo tiene. Perfecto. 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 De hecho, por ese miedo no le hice amplificador antes a los dos. Porque qué tal si tenía esa habilidad y me jode por completo. Rueda de fuego y deberían estar muertos. Ahí está. ¡Fuera! Ya desde que le gané a Roy no hay nadie que me plante cara en combates dobles. Así que me la pellizcan, perros. Sentiscorch sube de nivel. ¡Ah, no! No. Sube de nivel Grablock y Draglock. Ok, perfecto. Draglock no sé qué nivel evoluciona. Y ni siquiera sé si evoluciona por nivel. Pero quiero que evolucione ya. Ok, el Granizo. ¡Uh! ¿Qué más sacó? ¿Qué más sacó? ¡Un Noivern! Noivern, Noivern. Y Togge de Maru. Ok. A ver. A ver, a ver, a ver. Vamos a hacerle amplificador y vamos a cambiar a Sentiscorch. Porque ese Noivern no me da ninguna alegría que esté ahí. A ver, es tipo volador y es tipo dragón. Vamos a ir con... Vamos a ir con Corvik Knight. Corvik Knight debería aguantar. Aunque tengo poca vida. Eso me jode mucho. Pero confío en que Corvik Knight aguantaría un golpe. Ahí está nerviosismo. Ok. Espero que el Togge de Maru no me ataca a mí. Porque si me ataca a mí estoy jodido. Pulso Dragona. ¿Quién a... ¡Uh! Toxicity. ¡No! ¡Uh! Bien. Electro punzada. No, no, no. Esto me va a joder. ¡Ah! ¡Qué puta mierda! Hijo de perra. Por no curar. Es que qué puto coraje. En serio me dan. Amplificador. Ahí está. ¿Por qué eres tan lento tú? Toxicity eres más lento que los dos. O sea, no Ivern te la creo. Pero de Togge de Maru, ¿qué? ¿Ese güey qué? Ahí está el puto granizo jodiéndome la vida. Y vamos otra vez con Sentiscorch. 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 Vamos a curar al... A nuestro querido llamado por todos. ¿O no? ¿O no curamos? Sí, vamos a curarlo. A ver qué tal. ¿Qué debería hacer, chicos? ¿Qué debería putas hacer? Sí, mejor vamos a revivir al Corving Knight. No sé por qué me lo pienso tanto. Revivimos al Corving Knight. No, puta madre. Me estoy denigrando, verga. Revivimos al Corving Knight, dije. Y este va a duchar con rueda de fuego Togge de Maru y Togge de Maru fuera. Ahí está. Revivir. Perfecto. Ya no está debilitado. Pulso, dragón. Espero que me... No. ¿Por qué me lo haces a él, verga? Tu puta madre, Noivern. Tu puta madre. O sea, ya me estoy denigrando. En serio. Es que, ¿por qué? No entiendo. Ahí, donde tal. Ok. No me quita nada. Ah, puto castroso. En serio. Puto castroso. Me das asco. En serio. Mínimo Togge de Maru fuera. Punta de acero. Como joven estos foques. Como maman el trozo. En serio. Togge de Maru fuera. No te quiero volver a ver. Ahí está. Me curó un poco de vida. Qué castroso son estos cabrones, eh. Sentis Corchube de nivel. Ok. Perfecto. Granizo. Todo lo que quieras. Ay, no. Granizo. Ahí está. Vamos con Corving Knight. Corving Knight. Corving Knight. Corving Knight. Ahí está. Corving Knight. Y estos dos cabrones lo deberían matar fácil. Ay, ¿cómo me castran estos perros? En serio. Vamos a hacer de picadura mismamente. Y deberías estar fuera. Vendaval. Vendaval. Oh, buenas, Sentis Corch. Buena. Ahí está. Picotadoro y muerto. Bien. 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 Ya me estaban denigrando mucho. Muchísimo estos cabrones. Periodistas. A tomar por su puta madre. Tu fuerza me ha dejado sin palabras. Creo que vas a convertirte en el centro de atención. Mis huevos son de atención. Y casi he perdido. He tenido la oportunidad de comprobar tu fuerza de primera mano. A ver, cabrones. Me están denigrando. En serio. En serio. No me quiero denigrar en este capítulo. Aún más. Así que quiero llegar ya a la perra ciudad. Oh, qué bonita es. No. Está mamalona. Está mamalona. No me lo creo. O sea, pasamos de aquí. Épico, cabrón. Aquí, ¿por qué no te resbalas? Yo me sentaría y me iría de bajadita aquí. Eh, me gusta. Me gusta. Qué bonito se ve este pino. A ver, vamos para allá. Vamos en la bici. No sé por qué. ¿Qué hice? A ver, no sé por qué no puse la bici desde antes. Vamos a entrar. Vamos a entrar, chicos. Esta ciudad se ve con mami. Se ve poca madre. Vamos a ver qué tal. Si no nos decepciona por dentro. Oh, ¿qué? ¿Desde cuándo Pud está conmigo? Ciudad Pudiera. No, Manchester. No, Manchester. Me quedo boquiabierto, chicos. Este video es épico, cabrones. Hasta una ruleta hay aquí. No, no, no. Ahí ya está la diga. Qué épico. Los vendedores ahí afuera. Esto es súper épico, cabrón. En serio. Épico. Ahí está Corviknight. No sé por qué hay una estatua de Corviknight. Bueno, son varias. Por fin, Ciudad Pudiera. Aquí es donde me convertiré en leyenda. Si tú dices Paul. Y ya sabes por qué. Pienso coronarme como el nuevo campeón. Paul, que primero se tuvo depresión. Y ya parece que lo has apurado, ¿eh? Yo voy al estadio de cabeza. Y tú deberías hacer lo mismo. No te entretengas, Víctor. O sea, ya. Esto ya va a empezar la diga. Esta serie se va acabando, chicos. Épico. Épico. No quiero que acabe, pero... Tienen que acabar. ¿Qué me dices tú? Ala, ¿qué Pokémon más súper enorme? Me gusta mucho este Mootsdale. A ver, tú. Me alegro de haber nacido en un mundo en el que convivimos con Pokémon tan grandes. A mí también me hubiera gustado nacer en tu mundo, pero no. Saludos, joven. Hola, abuelo. Y aquí. Tanto turista aquí. Estoy intentando sacar todas las fotos que pueda. Quiero capturar cada instante. ¿Y tú, amiga? A mi Pokémon le encanta sacarse fotos de recuerdo conmigo. ¿Y tú? Todo el que se sienta termina levantándose tarde o temprano. De la misma manera siempre debes ponerte de pie de nuevo tras perder. Ok. ¿Y ustedes dos? Y ahora nunca pierde la sonrisa mientras combates. Se nota que la apasiona. Los entrenadores Pokémon pueden combatir en cualquier parte del mundo. Son lo mejor. A ver. Voy a ir a curarme. ¿Qué es aquí? Voy a curarme. Voy a ir ahí a ver qué es. Y vamos, chicos, directo a la Liga. Épico, cabrón. Puto épico, cabrón. O sea, tan cerca ya de ser campeones. Ahí está. Curamos a nuestro equipo completo. Perfecto. Perfecto. Gracias, Joy. Voy a ver. Aquí, ¿qué me dicen? Ya que me he pegado el viaje desde Tesselia, tendré que probar esto de los Pokémon Cargos. Uh, vienes de Tesselia, de Nueva York. Hay un reto en esta máquina. ¿A poco? ¿A poco? Crack. Sería un placer para mí invitar a mi región a los entrenadores más incansables de Galar. ¿Cuál será tu región, eh? Tienes pinta de ser de Kalos, eh. De France. De France. Y esto no se puede entrar aquí, ¿no? Simplemente es como decoración. Qué bonita la publicidad, eh. A ver, esta, al parecer, es la ciudad más avanzada. Cuando sea mayor, voy a hacer el desafío de los gimnasios con mi propio Charizard. ¿Y tú? Deberías buscar un Charmander y criarlo. Así vuestro vínculo será mucho más fuerte. Ok, a ver. ¿Qué hay aquí? Aquí no es la diga, ¿verdad? Aquí es otra cosa. Uh, ¿qué es esto? Ah, ya, ya. Entiendo, entiendo. La noria de esto es que a mí me dan miedo a saturar. A ver, ¿esto qué es? Como ciudades puteras tan grandes, resulta más práctico desplazarse en monorride o taxi volador. Sí se ve grande, pero... ¿Esto qué es? Esto es lo del metro o tren, no sé cómo se dice. ¿Y aquí qué es? ¿Dónde quieres ir? Hotel, estadio puntera. Uh, hotel. Vamos al hotel, chicos. A ver si vemos a Roxy. Nos llevamos una alegría por ahí. No sabía que... O sea, todo este edificio es hotel, es todo. No entiendo. Me quedo loco, o sea. Es como un elevador. A ver. Uh, qué avanzado, ¿no? Qué épico. A ver, agarramos esto, un globo helio, ok. Eh, pero ¿sería esto tienen en Inglaterra? Yo me quedo loco, chicos. Uno puede cambiar de trabajo de casa, pero su Pokémon entrenador favorito es intocable. No manches. Esta ciudad es épica, cabrón. A ver, ¿qué es aquí? ¿Qué es aquí? ¿Qué es aquí? ¿Qué es aquí? Quiero investigar todo, chicos. ¿Qué es esto? Ah, este es el hotel. Cierto, cierto, cierto. Bienvenido al Hotel Rosalón. Aquí brindamos un servicio de cinco estrellas de reconocido prestigio internacional. ¿Y tú? Es duro pasar tantas horas de pie, pero nunca pierdo la sonrisa. A ver, chicos. No vamos a entrar aquí. Vamos a ir directamente al gimnasio. Al gimnasio, no. A la liga, que es lo que creo que ustedes quieren. Así que no me entretengo más. A ver. ¿Aquí puedo pasar por acá? Oh, sí, sí. Es que está todo libre. O sea, puedes ir aquí o puedes tomar estos elevadores que extraños. Qué bonita es esta ciudad. En serio, está mamastrosa. No sé en qué ciudad se basará de la vida real. Pero me gusta. A ver. Vamos por acá. Que acá está la liga, chicos. Estoy emocionado. Estoy fucking emocionado. ¿Qué hay por acá? ¿Qué hay por acá? ¿Primero o primero? Uh, aquí hasta un parque. Ahí, ojetes. Hasta un parque. ¿Qué me hiciste? Si fuese rollo, ahora estaría Tormenta de Arena. A ver. Estos dos están combatiendo, al parecer. Hasta un puto parque hay aquí. Épico, cabrón. Súper épico. A ver, a ver, a ver. Aquí. Uh. A ver. No me entretengo más. Si por mí fuera me metería en todas las casas. Pero puede que desaburra eso. Así que. Vamos directamente a lo bueno. Se viene la gorda, chicos. Aquí supongo que son tiendas comunes y corrientes. Otro centro Pokémon. ¿Qué mon? Y vamos. Vamos a darle. La diga. Qué bonito es el estadio. Supongo que aquí. Oh, no hay nadie. Ah, aquí está Roxy. Hola, mi amor. ¿Estás viendo porno solo? Sola. No queda nada para el torneo de medallistas. A este torneo solo pasan los aspirantes que han completado el desafío de los gimnasios. Somos cuatro. Cuatro me ha ordenado. Pero sabes que hasta aquí has llegado, ¿no? Pienso ganar el torneo y enfrentarme al campeón. Solo cuatro, chicos. Hemos pasado. No. Tampoco es en serio. Yo veo el equipo bastante equilibrado. Pero diría que le falta alguien que cambie las tornas. Supongo que el campeón seguirá peleando su racha de victorias. No, porque aquí estoy yo, cabrones. A ver, aquí está el de las pokebots. Y aquí está Paul. Paul. ¿Cómo estás? Aquí está la recepción, no me digas. He sido el primero en inscribirme. Vamos, que ya soy el número uno. Se mire como se mire. Ok, ok. Uh, épico. El aspirante Victor, ¿verdad? Nos tienes en vivo con tus hazañas. Aún así, me temo que debo pedirte que me enseñe las medallas. Son las normas. Yo te las enseño. Ya estoy listo para combatir contra ti en el mayor escenario de todos. Aunque Berto no lo ha conseguido. Uh, Berto. Ya no me acordaba de Berto. Quizás, ¿no? Ay, Berto. No lo veía conformándose con la descalificación. Pensaba que se sacaría algún truco de la manga. Yo también. O sea, pensé que iba a hacer algo para convencer a Rose. Pero no hizo nada. O sea. En fin, otra cosa hermosa. De hecho, no lo hemos visto desde... Desde cuarta medalla, creo. Vayamos tirando para la antesada, Victor. Epico. Va a dar comienzo el torneo de medallistas. Donde competirán los aspirantes que hayan superado el desafío de los gimnasios. Que pasen a la cancha los aspirantes. ¿En serio ya? No. Epico, cabrón. Puto épico. ¿Tú qué me dices? Lo siento. Esta zona es de acceso restringido. ¿Ok? ¿Y aquí? ¿Aquí qué es? Ah, aquí vengo normalmente. A ver. Fuh. Vamos a hacerlo, chicos. Vamos a hacerlo. ¿Qué me dices tú? Es sobre el torneo de medallistas. ¿Cuál de los cuatro piratas para salir a la siguiente ronda? Qué emoción. Esto está rojo vivo. Ejeme, puedes pasar a la cancha cuando quieras. No. ¡Épico, cabrones! Puto épico. Aquí estamos, chicos. En la liga Pokémon. Uf. ¿Contra quién iré primero, chicos? Estoy... Estoy tenso. Vamos a empezar con Toxtricity. ¡Vamos! Vamos, chicos. Todavía no me creo que ya estemos aquí tan rápido. Esta serie cada vez de que dan... Menos tiempo. Aquí estamos. Aquí estamos. ¡Uf! ¡Roxy! ¡Roxy la primera! ¡La primera! ¿En serio, Roxy, ya? Te voy a eliminar en semifinales, Roxy. Lo siento. ¿Qué? Ya sabía yo que pillarías todas las nadales de gimnasio para vernos las caretos por aquí. Ya conoces la historia de mi hermano. Y voy a tratar de dar de vidilla al pueblo crampón. Todo por pueblo crampón, ¿eh? ¿Tú? Pero mi meta y mi destino es ser campeona. Así que, ojito. Porque a tu equipo le van a caer tortas como panes. ¡No, no! ¡Esto va a empezar, chicos! ¡Esto va a puto a empezar! ¡Roxy! Vas a perder. Vas a putos perder. Ni por tu gente me ganarás. Ni por tu gente. La canción ha cambiado, ¿eh? La canción ha puto cambiado. Me gusta. ¡Laya Pearl! Tiene solo 5 pokés. Yo tengo 6. ¡Uh! Aquí el Dinamax. El Dinamax lo vamos a usar, chicos. Batería baja. Si quiero convertirme en campeona, tengo que dar tercera de la buena. Lo siento, Roxy. No quisiera ser yo quien te quite la ilusión. Pero. Vas a perecer. Vas a perecer, Amplificador. Ahí está. Al arido. Al arido. Me va a bajar. Me baja el ataque especial, ¿no? Esto me puede joder. El ataque especial. Grave, grave. Amplificador. Espero quitarles la mitad de la vida. ¡Oh! ¡La bestia! Ahí está. ¡Bien, Toxicity! ¡Bien! Sacándote la poronga ahí frente a Roxy. La bella dama esta. Scrafty. 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 Vamos a cambiar. ¿A quién metemos? ¿A quién metemos, cabrón? A ver. Scrafty es tipo lucha. ¿Puede ser Corving Knight? Sí. Vamos con Corving Knight. Corving Knight debería ser bastante bien. ¡Uh! Épico, chicos. Épico. Puto. Épico. En serio. Ahí está. Corving Knight. ¡Corving Knight! ¡Uh! Roxy. Roxy. Lo siento. Roxy. Scrafty. Es que ya estamos en el puto torneo. Todavía no me lo creo. Scrafty. Nerviosismo. Ok. Lo que tú quieras. A ver. Vamos 1-0. Está siendo bastante sencillo, la verdad. Pico, taladro. ¿Cuánto le quitas? ¡Bien! ¡Muerto! De un golpe están muriendo todos. Lo siento, Roxy. Te estoy humillando frente a todos. En serio. Épico. Morfeco. 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 Es tipo eléctrico. No tengo una para eléctrico. Pero también es tipo siniestro. Y para el siniestro tengo nada más y nada menos. ¿Qué? Sentyscorch. Sentyscorch es el elegido. Cambio a Corvik Knight. Y Sentyscorch le va a hacer un picadura que lo va a destrozar. Lo va a puto destrozar. Morfeco. Envíame a Morfeco. Fuuu. Pobre Roxy, ¿eh? Me va a dar cosa humillarda así. ¿A cuál de sus poques hará Gigamax? Hmm. Interesante. Tormento. Siempre me hace tormento. O sea, no le sirve de nada. Pero bueno. Picadura. Y debería morir. No aguanta nada este Morfeco. Así que de un golpe debería. Morir. Ahí está. Tres seguidos. Tres seguidos. Es que mi equipo. Mi equipo es la poronga, Roxy. Ahí está. Nadie sube el nivel. Toxicroak. Toxicroak. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar a... Hmm. Vamos a cambiar otra vez a... A Corvik Knight. ¿Puede ser? Sí, Corvik Knight. Es que también es tipo lucha. Así que... Corvik Knight lo tiene que hacer bien. Tiene dos tipos siniestro lucha. Ah, no. Este es tipo veneno lucha. Cierto, cierto. Lo confundí con siniestro. No sé por qué. Ahí está. Toxicroak. ¿Y cuál será tu último Poké? Del último Poké... Creo que nunca lo hemos visto, eh. Ahí está. Toxicroak. 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 Picotadro y deberías morir. Golpe bajo. Uh, golpe bajo. Ah, no me quita nada. No me quita nada. Toxicroak. Y de un puto golpe. Qué humillante. En serio. Golpe crítico. No, Roxy. En serio. Me diste más batallas en las batallas anteriores. Y aquí te estoy humillando frente a todos. Grimmsnard. 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 ¿Qué es eso? Grimmsnard. Creo que es la evolución de Impidimp. Pero, ¿qué tipo es? ¿Qué puto tipo es? A ver, vamos a dejar a Corvik Knight. Todo el mundo me está animando a saco. Así que solo vale un resultado de la victoria. A ver, pues que remontes. Va a estar cabrón. Va a estar puto cabrón. Grimmsnard. 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 A ver, Roxy. Roxy, vas a hacer el Dynamax. Yo lo sé. Tú lo sabes. Pero yo también. Yo putas también lo voy a hacer. ¿Qué le hago? Aumenta la velocidad. Aumenta la defensa. A ver. Velocidad no quiero. Porque sé que soy más veloz. Probablemente. Vamos con Gigamax. Dos Gigamax. Vamos a hacer los dos, Roxy. No me vas a debilitar a nadie. Por eso voy con todo. Voy con todo, cabrona. Vamos. Ahí está. Envió la Pokeball. Y ahí está Corvik Knight. Sacándose la Chaira. Ahí está Corvik Knight. A mí no me paras. A mí no me para, Roxy. Lo siento. O sea, va a ser un 5-0. Ahí está, Roxy. Mi hermano no lo usará. Pero yo no me corto. Gigamax. Lleva más la victoria. A ver, Roxy. No creo que me remontes. Ahí está. Pero las intenciones es lo que cuenta. O sea, me va a dejar. No sé. O sea, que no me das cosa por Roxy. Grimsnard. Parece un demonio el cabrón. Da miedo, eh. Da puto miedo. Supongo que es atacante físico. Así que me voy a aumentar la defensa. Maximetal. Ahí está. Batalla de Gigamax, chicos. Dynamax contra Dynamax. Si le llegas a matar de uno, Corvik Knight. Si le llegas a puto matar de uno. Tenía reservado este movimiento para ti. Ya verás. Me he quedado. Me ha quedado niquelado. Que me hace Gigasopor. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No me quita nada. Qué lamentable, Roxy. Eres tan malo. Yo soy tan bueno. Vamos a hacer de Maxi Ciclón. Para cambiar un poco. Uh, restaura todo. Capulla. No, no te va a servir de nada. Porque voy a hacer Maxi Ciclón. Y el siguiente turno hago Maximetal. Que le quita más el Maximetal. Ahora que lo veo. Uy, estás muerta. Primera vez que hacemos Dynamax contra Dynamax. ¿Qué? ¿Me duerme? ¿Qué ha pasado? Me ha dormido, chicos. Me ha dormido. Pero si no uso ningún ataque. Si no uso ningún ataque. Gigasopor. A ver. Se está resistiendo. Se está resistiendo, Roxy. Lo siento, Roxy. Lo siento, Roxy. Lo siento, Roxy. Ahí está. Grimmsnarl vuelve a su estado normal. Ok. Pero yo también. Y yo estoy dormido. No entiendo por qué estoy dormido. Voy a hacer la edad a cero. Corpulencia. Esto me está dando miedo. Me está dando miedo. Tampoco tanto. A ver, a ver. Que Roxy no se me ha resistido nunca. A la cero. Ahí está. A la cero. Y fuera. Grimmsnarl. 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 Es que te amo. Pero tenía que hacerlo. Porque yo seré el campeón, Roxy. Toda la peña de esta. Nos está observando sin perder detalle. Puedes sentir perfectamente. Como coreaban mi nombre. Y el de mis Pokémon. ¿Qué pasote? Aunque haya perdido. Hemos hecho furor entre los espectadores. Bueno. Más que nada yo. Ha sido un combate de fábula. Supongo que toca ir a la grada con mi hermano. Para ver quién se califica. Y reta al campeón. Aún no tengo claro. Si animarte a ti. En fin. Chao. Pues a quién más. Roxy. No seas ardida. Apóyame a mí. Ahí está. Salimos chicos. ¡Ey! ¡Víctor! ¡Paul! No vemos las caras en la final. Después de verte combatir mi equipo y yo. Estamos más motivados que nunca. ¿Pasó hasta la final? Vamos a ganar. Sí o sí. Paul. Ah no. Todavía. Apenas va a combatir chicos. Ok. Ok. Apenas va a combatir chicos. Aquí estamos yo. Perdona. Sé que no has tenido mucho tiempo para descansar. Pero el combate ha terminado antes de lo previsto. El aspirante Paul. Paul ha cosechado una victoria sin paliativos. En cuanto estés preparado. Puedes salir a la cancha. ¿Qué? Paul ya ha ganado chicos. Ya quiero enfrentarme putas a él chicos. Vamos a dejar de momento por aquí. Si te ha gustado puedes darle like. Suscribirte. Compartir. Se agradece. Y nada más chicos. Mañana contra Paul chicos. Ya estamos en la liga. Adiós. Chau. 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 Gracias por ver el video.